La ciudad intraterrena de Erx, ubicada en la zona de Capilla del Monte, o instalada, no sé bien cómo habría que decirlo, en la zona de Capilla del Monte Córdoba, una ciudad que se la conoce como la ciudad de la Llama Azul, mucho se ha hablado de este lugar, y da la impresión de que estamos en tiempos en donde ha cobrado una especie de nueva actividad para los tiempos que vivimos. Este fin de semana que pasó tuve la oportunidad de estar en Capilla del Monte Córdoba, y tuve la oportunidad también de charlar con Osvaldo Alie, él es contactado, muchos lo conocen también como dueño del Hotel Roma en Capilla del Monte, y bueno, hemos tenido una exquisita charla en su hotel, adentrándonos, yo diría, en estos rincones tan especiales que tiene Capilla del Monte, incluso haber tenido la oportunidad de compartir una experiencia en el Cerro Alfa, y bueno, una experiencia de contacto también. Osvaldo, bienvenido a Mantra FM, ¿cómo estás? Muy bien, Maga, y bienvenidos, agradecido a vos de poder entrar en esta frecuencia de lo que venís ejecutando a través de Mantra FM, y bueno, que este contacto que estamos haciendo ahora en forma virtual pueda ser útil en tu intención, para que podamos ir haciendo conocer cada vez más situaciones que hoy son nuestra propia realidad, ¿no? O tratar de contexturarla dentro de nuestra propia realidad. Bien, a mí me gustaría siempre, ¿no? Como para poner también en contexto a gente que a lo mejor nunca ha escuchado la ciudad de la ciudad intraterrena, ubicarla, ¿no? Definirla un poco, esta ciudad conocida como Erx, y ya a partir de ahí empezar a charlar, porque hay historia, ¿no? Yo no sé cuándo se descubre Erx, por ejemplo. Bueno, mira, hay una historia evidentemente bastante larga, más años por supuesto de los que tomamos nosotros para este trabajo, porque acá tenemos que irnos cerca de 25.000 años atrás y un poco más también, porque se van interrelacionando. Bueno, pero el trabajo en sí de lo que hoy es Erx comienza en la década de 70, cuando Ángel Cristo Acoglanis se presenta en Capilla del Monte, no casualmente acá en el hotel, por un mensaje que a él le había sido entregado en la zona de Tíbet, de detectar un centro energético y a través de ese centro energético abrir los portales para conectarse con Ciudad de la Flama Azul. Cuando Ángel llega acá después de unos días, pregunta si había gente que tuviera cierto conocimiento o información sobre actividad energética. En realidad, acá no se hablaba de actividad energética, se hablaba de ciertas manifestaciones de luces malas. Lo que no me cerraba a mí desde chico es cómo se velaban los rollos fotográficos cuando la gente visitaba la zona de Cerro y Torco, y cuando visitaba la ruta que es Camino a Hongamira, Terrones todavía no estaba tomado como centro turístico, y allí también se producía que las fotos se velaban, no todas, pero la gran mayoría. Ni hablar cuando aumentaron los din y las asas de los rollos fotográficos, donde ahí ya sí no salía absolutamente ninguna. Y en esto a mí me inquietó bastante, y con un baqueano que trabajaba en el hotel de la época de mi abuelo, al escucharme hablar de esta inquietud, él me indica que si yo quería me acompañaba a la zona del Cerro y Torco, Líqueros a las Anes, el Cerro La Cal, la zona de Terrones, que vuelvo a repetirte, todavía no estaba, para llegar a Hongamira, pero siempre por arriba de la franja del Cerro y Torco. Bueno, así fue que lo empezamos a hacer, yo tenía más o menos 10 años, y ahí empecé a ver las primeras manifestaciones, la primera aparición de naves de distinto tamaño, y de distinta forma, porque las son como dos platos, las hay en forma de boomerang, en forma de cigarro, y en forma de pájaro alado. Esto fue más marcado en la zona del dique de los Arasanes, que está pegado al Cerro y Torco, y que artificialmente construido, es el dique más alto de Sudamérica. Posteriormente, ya camino hacia el Cerro y Torco, pero no por el camino que se hace normalmente, allí empezamos a visualizar manifestaciones energéticas, que quien me acompañaba, decía que era la manifestación de luces malas, vuelvo a repetirte, esto a mí no me cerraba. Y cuando me enseñaron a manejar un teogolito, yo ya estaba en los 11 años, subíamos con el teogolito, medía donde se asentaba la manifestación, y algunas veces encontrábamos tres círculos que conformaban un triángulo equilátero, con un círculo de más o menos 12 pulgadas, y otro de pulgada y media, que eran concéntricos. ¿Recordáme el año, Osvaldo, que pasaba todo esto? Yo tenía más o menos 11 años, nací en el 51, o sea que estamos hablando del 61, 62. y no lo magnífico, lo fenomenológico. Lo importante de esto es que cuando perimetraba esa demarcación que quedaba, en una oportunidad pasa un amigo de quien me acompañaba, que era baquiano, también pasa con una mula, y yo veo que la mula esquiva el lugar. Le pregunto, Pequero, el baquiano, le digo, che, ¿qué pasa que se fue? No, 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 dice, ¿dónde están las luces malas? No pasa. Bueno, yo racionalmente dije, si lo coloco al dueño de la mula dentro del perímetro, que había marcado, la mula va a entrar. No, no entró. Cuando yo me encuentro con Ángel, voy a recorrer un tiempo ahora, cuando yo me encuentro con Ángel, y le comento de estas experiencias, me dice, mira, cuando un animal cuadrúpedo camina, está haciendo un trabajo cuadridimensional. Si el animal cuadrúpedo es posible de montar, el jinete hace el trabajo quintidimensional, que tiene un alto proceso sanador. Con el tiempo, aparece, tiempos, tiempos, tiempos atrás, aparece la quinoterapia, que es algo que ya Ángel lo practicaba en mediana escala. La otra experiencia fue la de encontrar con seres altos, vestidos con traje metalizado, con los ojos color miel, que emanaban una esencia muy particular, rubios, pero altos. Y en una oportunidad, una gran nave que se nos presentó a pocos metros, de donde sacó de su parte inferior, un tubo de unas 20 pulgadas, más o menos, donde medía con una luz sólida, que se asemejaba a una barra de desolante gigante, y la colocó bajo nuestro. Y cuando la apoyó en el cerro, este comenzó como a ronronear. Esta experiencia también se la cuento. En ese momento, Pequelo me dice, mira, el cerro está ronroneando, como le decían ellos, porque es un volcán apagado. Y el cerro nunca fue un volcán apagado. Cuando yo le comento esta experiencia a Ángel, me dice, lo que estaba haciendo la nave es aducción de energía, porque el cerro del Torco es antena de Ciudad de Flama Sur, en ese momento que estábamos comentando. ¿Eso qué significa, Osvaldo? ¿Qué significa ser antena de una ciudad intraterrena? Es con la que conectan a nivel cosmos y universo. Y es desde donde pueden, porque allí vos ves no asiduamente ingreso y egreso de naves, pero es como un punto de, te diría, de sustento, por si algún desequilibrio energético se pudiera llegar a producir, porque este es todo un juego energético. Entonces, lo que hacen en esa zona es equilibrar los valores. Por eso aduccionan energía del cerro. O sea que, discúlpame, la ciudad intraterrena de Erx, ¿ya existía o la ciudad intraterrena de Erx, a Coglanis, de alguna manera, hace, digamos, estas aperturas de portales y a partir de ahí se instala? No, 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 no. Ya existía. Ángel lo que recibió fue el mensaje de detectar el centro energético para abrir los portales, porque vos no podés nunca abrir un portal si no existe un centro energético. Y este centro energético es el que, vuelvo a repetir, Ángel había recibido el mensaje en Tíbet de detectarlo, que se detectó en la zona de la Ruta 17, camino a Ungamira, entre Terrones y Ungamira, que es lo que se conoce como Valle del Silencio. A partir de ahí, Ángel ve que la zona de Terrones, o le indican, que la zona de Terrones estaba elevada, era como una zona buena para desde allí trabajar. Por eso es que, como lo conocía Don Ramón Verón, de origen de Aguita, fuimos a hablar con él y sin mediar palabras, Don Ramón Verón le entrega las llaves a Ángel para que pueda acceder a sus campos. No había camino. Ángel pregunta cuánto salía el poder acceder sin control a los campos. Don Ramón le dice que no costaba nada porque entendía desde el sentir que él estaba realizando un trabajo en bien de la humanidad y de la hermandad. Con el poder adquisitivo de Ángel trae una topadora, una moto niveladora y abre el camino que hoy utiliza el turismo y hace la explanada donde se estacione y está el restaurancito. Y desde allí comenzamos a trabajar. Después subimos más arriba donde hoy están los dos palos hierros plantados que contienen un cristal de cuarzo que ahora es cortito, pero en su momento tenía una muy buena dimensión. Bien, Osvaldo, te escucho y pienso, ¿existe algún diario de Erx? ¿Alguien que haya llevado un poco esta cronología? Sí, mira, todo lo hecho por Ángel se filmaba, se escribía y se grababa. Y cuando todo esto lo tenía Ángel reservado, Ángel no escribía libros. Cuando Ángel fallece, esto queda, toda la documentación, en poder de Betty. Pero quienes trabajábamos con él teníamos que hacer grabados, documentos escritos de puño y letra de Ángel, que él los filmaba no como Ángel, sino como Saruma, y videos. Que en el caso mío, me desaparecieron varios, pero por otro problema. Osvaldo, acá te están, acá vienen, empiezan a caer preguntas y comentarios, ¿no? Habla, una de las preguntas es si hay habitantes permanentes o es un lugar de paso la ciudad intraterrena de Erx? No, 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 no. Hay habitantes permanentes. A ver, esto, yo de la historia mucho no voy a hablar. Esto viene desde los inicios donde los ángeles, arcángeles, desde el punto de vista energético, se acercaban a los planos de la Tierra y conectaban. Cuando conectaban con lo que había en el planeta, se conectaban, pero en realidad mucho no se entendía. entonces aparece el diálogo San, que después, cuando se comienza a escribir, es lo que se llama sánscrito. Ellos siempre desde el Irrin, que es el idioma universal, del que deriva, el latín y el griego. Y hoy en día, toda la conexión es a través de Irrin. Osvaldo, sí, perdóname, sí, terminá la idea porque se entende entrecordó. Nosotros lo hablamos, lo que ocurre es que no lo recordamos, pero como somos seres energéticos, porque esto es un holograma, y funcionamos en frecuencia alfa, de carácter electromagnético, cuando nosotros nos vamos a descansar, bajamos la frecuencia, y cuando estamos tocando Z, que dura 90 segundos, ahí recordamos toda nuestra historia. Y además, nos comunicamos en Irrin. Lo que ocurre es que no lo recordamos, porque en el proceso de aparición, el miedo es el que borra el mensaje. A ver, no lo borra, lo hace olvidar. Y ahora lo estamos reconstruyendo, porque convengamos que nos hemos dado cuenta todos, que nos quisieron desviar el camino hacia otro lado, que no es el que correspondía, y que hoy nos estamos dando cuenta, que este que estamos tomando, es el que nos lleva a los tiempos de cosecha. ¿Cuándo empezó ese desvío de caminos? Y esto comienza allá más o menos por 1836, donde en los concilios ya empezaron a correr los puntos y comas de las escrituras, entonces hicieron entender lo que ellos querían para tener el poder de dominación. Como ocurrió en las distintas civilizaciones, donde intervinieron jerarquías de Ciudad de la Plama Azul, Atlante, Lemuria, donde colocaban un iluminado para que guiara, pero la ambición de poder siempre tuvo enfrentamiento, que es el que tenemos hoy, pero fijate cómo esta ambición de poder de enfrentamiento, hoy en la actualidad hacia donde vamos, está produciendo la caída de todos los paradigmas. al universo, gracias. Osvaldo, ¿y cómo definirías el propósito de Erx? O sea, esto de alguna manera Ángel lo pone en evidencia a Coglanis, y a partir de ahí empieza todo un movimiento, ¿no? ¿Cuál fue la primera acción de Erx? Con, diría, los del lugar, los de la zona, o a lo mejor ya era a nivel humanidad, o a lo mejor ya era también a nivel cósmico, ¿no? Sí, 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 sí. En esta palabra que vos has dicho últimamente. Mira, en el trabajo que se hacía en Terrones, siempre era muy reducido el grupo de gente. Ángel tampoco era de viralizarlo mucho, porque el tema era generar en las interrelaciones energéticas el crecimiento del nivel de conciencia, para que se pudiera entender todo esto de hacia dónde vamos, y que no volviera a ocurrir lo que fue ocurriendo en las civilizaciones anteriores. Porque estamos en la sexta, donde dijeron los poderes terrenales que es la sexta en extinción. Y lo que se va a extinguir es justamente lo que está en contra de la ley universal. O sea, aquellos que estamos buscando el camino de la luz, el aumento del nivel de conciencia, no digo que nos vamos a salvar todos, pero sí una gran masa, mucho más de la que ellos suponen. Y la misión de Ángel era hacer todo este autoconocimiento, pero no en forma mediática ni mercantilista. Por eso él lo fue haciendo en forma muy gradual. Lo que ocurre es que, si bien él tenía conexiones con todos los presidentes del mundo, y aún con los altos mandos de las logias, vieron que Ángel se estaba tornando en una persona muy poderosa, que su poder no lo utilizaba para el mal, lo utilizaba al contrario, para sanar, para enseñar, y para guiar, no para que se lo tomara como un líder, que es lo que aún hoy siguen pidiendo las jerarquías, como ocurrió cuando vos decís que nos presentamos en estado de autoconvocación, y te indican que te están acompañando, para que no nos desviemos. Claro. Te ocurre que todo este trabajo que comenzó a hacer Ángel fue muy, no en contra, la aclaración y el orden del carácter energético fue hacia el lado de la luz. Entonces, esto evidentemente, en todos los paradigmas que siempre tuvieron intereses personalistas, comenzaron a tocar muy fuerte. Y por eso, Ángel, de la única forma que se lo pudo matar, se lo pudo, perdón, parar su acción. Sacar de medio, claro. Más allá de lo que se dijo, de temas amorosos, contactos de logias, ventas de armas, todo una gran mentira como lo que siempre genera el lado de la oscuridad, porque tenemos que ser reales. Así como existe la luz, existe la oscuridad. Y esto es una guerra. Y tanto nosotros como el centro energético o las energías quienes existimos, manejamos dos energías de altísimo poder. Una, la onozone, que es la de la co-creación, o la de la materialización y desmaterialización y la energía abril. La energía abril es una energía muy sutil. Si vos la tomás para el lado de accionar en beneficio de tu hermano, vas a estar trabajando en luz. Si lo tomás para intereses personales, vas a estar yéndote hacia el lado de la luz, de la oscuridad. Está contrae. La luz se expande. Entonces, la energía abril es ahí donde se ordena. fíjate que como ejemplo podemos tener el caso de Hitler y hace poquito el caso del COVID y todo lo que intentan generar estas guerritas de dos o tres meses porque ya no tienen sustento. Esto genera mucho malestar cuando uno lo dice. Pero se acabó la historia. Y decime, ¿qué papel tendría entonces hoy la ciudad intraterrena de Erx? ¿Está muy activa? Digamos, ¿este centro siempre ha estado muy activo o ha tenido periodos en donde a lo mejor la energía se repliega un poco también? No, no es que la energía se repliega. Por ahí vos podés ir a un trabajo de autoconvocación para contactar con esas energías que en realidad estamos contactados constantemente a través del espejo de la Pislázuli que existe en el templo de la esfera de Ciudad de Erx. Ellos están para ayudarnos, vuelvo a repetir, no para tomarlo, no para tomarnos no para que los tomemos perdón, como líderes. Su misión es guiarnos hacia el crecimiento interno y que comprendamos todo el gran poder que se mueve en nuestro interior porque internamente somos divinidad pura en luz y emitimos luz. Un color tiene la internalidad nuestra y otro cuando emitimos que es la interrelación que generamos con todo porque a nosotros nos hicieron creer que éramos como seres que estábamos transitando la escuela terrenal pero no teníamos absolutamente nada que ver ni con el árbol ni con la naturaleza ni con la pared ni con nada y tenemos una interrelación total. Esto es lo que se quería ir despertando ya en aquellos tiempos. después de varios trabajos te digo Ángel hace emerger Ciudad Airs en la zona de Valle del Silencio medianamente en el año 70 Espera Ovaldo porque lo que acabas de decir no es menor ¿Qué significa hace emerger? ¿Significa evidenciarlo a través de la palabra? No, no, no. ¿Significa de alguna manera conectar con esa energía y ponerla disponible? ¿Qué significa evidenciar? Visibilizarla se la puede ver Claro Él hizo surgir desde la dimensión en que se encuentra que no quiere decir que ellos estén bajo tierra y nosotros arriba porque son planos de dimensión que esta dimensión hoy ya tendríamos que dejarla un poquitito porque el tema es nuestro crecimiento ascensional pero vayamos a esa etapa hizo emerger Ciudad de Erz y fue como ver un mar de luces y después se levantó como una cúpula que es el templo de la esfera donde están los espejos el de lápiz lazuli el de oro y el de Wolfram más el material con el que ellos fabrican las naves en el año 82 vuelve a hacer la emerger en este intermedio no es que se cortó la actividad se seguía trabajando casi semanalmente te diría por ahí cuanto mucho pasaban 15 días y en la segunda actividad que hizo Ángel le indicaron que hasta tanto la humanidad no tomara el nivel de conciencia en equilibrio con la energía universal no se iba a mostrar porque la energía que iban a emitir de alta evolutividad más que la que hay hoy nos iba a dañar entonces cuando se va a manifestar al mundo Erx para que la vean cuando estemos en estado evolutivo nos está quedando muy poco tiempo bueno pero Osvaldo muchas veces escuchamos que hay gente que ha dicho que ha estado en la ciudad que ha tenido oportunidad incluso hasta de acceder yo no sé si hay portales físicos o solo portales energéticos pero que hay de estos de esta gente que se escucha en distintos lados de haber accedido a un lugar así si a mi me ocurrió en dos oportunidades en una solo y en otra con Alfredo de Perincio que vive en Italia Ángel le abría en un camino de teletaportación él lo transitaba y desaparecía y volvía con información en una oportunidad me invita yo lo que no te puedo indicar es si entre física o astralmente si que lo que vi es bastante difícil de explicar porque además las sensaciones que se sienten son de tanta plenitud que como que cuando salís de ahí te quedás más internalizado en todo el bagaje energético que vos sentís que sos capaz de generalizar y la amplitud de tu interior que es lo que viste te maravilla ver el templo de las esferas te maravilla ver este conductos como si fueran autovías cerradas en tubos que están hechos todos construidos en lápiz lázuli por eso el nombre original es ciudad de la flama azul que ángel después en los distintos trabajos les indica que él debía nombrarlo como energía de remanentes cósmicos siderales y en esta energía de remanentes cósmicos siderales ángel toma por orden del consejo galáctico que quienes habían habitado acá la zona que eran los indios como chingones fueron los últimos remanentes cósmicos por eso el tema de Ertz y Ertz más allá que vos sabés que no siempre todos tenemos que estar de acuerdo porque en la multiplicidad es donde vamos a confluir en la unidad pero Ertz es el centro energético más fuerte del planeta tierra ¿por qué razón? porque maneja esta energía que yo nombré antes la energía de los onosones y Ertz ¿Ertz es el que te autoconvoca? o yo mañana quiero ir a Ertz y me quedo ahí hasta que el contacto no sé hasta que pueda establecer un contacto vos te autoconvocás a través del sentir del corazón en este juego energético que hay te autoconvocás sentir la necesidad de ir y ellos te reciben te reciben y manifestación ¿cómo te reciben? pidiendo la frecuencia de tu vibración que es la que generamos nosotros desde nuestra misión de cuantos energéticos ¿y cómo te das cuenta de lo que pasa? si no sos una persona a lo mejor muy sensitiva digamos de que la ciudad en un punto o Ertz en un punto te está te está recibiendo es allí donde vos tenés que estar dispuesta a creerte a considerar toda tu capacidad todo tu valor de ser y permitir que esa sensibilidad se manifieste y no la resistas ¿por qué? porque el mensaje que te mandan los pensamientos donde nos grabaron todas las confusiones que son con las que hoy estamos trabajando para aclararlas te sacan de frecuencia entonces vos sentís como un estado de confusión esto es lo que por ejemplo está trabajando mucho el doctor José García Marín que es equilibrar los niveles de conciencia porque cuando entran los pensamientos el pendular de esos entre el nivel de la conciencia y el de la inconsciencia se forman como sustratos y no permiten el anclaje pero fíjate vos de que nosotros cada vez más estamos con mejor estado de percepción cada vez más nos podemos comunicar en lo estaba por decir y no confundimos en la invocación tenemos muchas señales Osvaldo ¿qué crees que hoy aporta o está acercando fuertemente a todo el planeta Erx? ¿en qué niveles está trabajando? entiendo que a lo mejor no sé si esto lo hace de manera colectiva pero ¿cuál es el momento presente de Erx? el momento presente de Erx es el momento presente tuyo o sea nosotros no vivimos el día completo lo vivimos de presente en presente que son fracciones donde en cada fracción si vos te concentrás en tu ser vas a ver una señal o vas a sentir una sensación esas pequeñas partículas que te están dando ese cambio energético son los que van a formar el eslabón del día que lo vas a unir con el otro para formar tu red cuántica y conectarla con la otra en fíjate vos que cuando nosotros estamos intercomunicándonos en niveles normales emitimos 20 fotones por segundo cuando nosotros nos digamos nos aquitamos nos ponemos en un estado de sentir interno de reconocernos internamente lo que somos pasamos a emitir 150.000 fotones esos 150.000 fotones que vos enviás al cosmos contactan a 5.000 hermanos más no hermanos de las hermandades de Aros hermanos de la faz terrestre y decime Saruma que bueno que es Akoglanis que es ángel desde otro nivel digamos él está en este momento siendo un poco quien regentea Erx digamos cuál es el rol de él en este momento con con este este lugar y qué mensajes a lo mejor están llegando no sé si me gustaría que nos dijeras a través tuyo para compartir para compartir incluso en este momento no mira dentro del contexto de presencias energéticas y con nombres cósmicos que hay en lo que compone Erx Saruma de lo que está encargado es como el centro energético o campo energético que toma toda nuestra capacidad de vibración te presentes o no te presentes pero él responde a las órdenes que emitidas desde el Consejo Galáctico son llegadas al Consejo de Anciano de Erx que están en el Templo de la Esfera y esta información es la que Ángel debe transmitir en qué es lo que está insistiendo si queremos personalizar una entidad que no lo tendríamos que hacer porque somos un conjunto en comenzar a entender esto que hablamos anteriormente creer en nuestra divinidad considerarnos que somos seres de un empoderamiento muy profundo que tenemos una misión en la faz terrenal más allá de las barreras que se nos presenten que esas barreras que se presentan justamente es para que nosotros a través de nuestro empoderamiento elevemos nuestro nivel de templanza pero a su vez también es para mostrarnos que si la situación se presentó es porque en nuestro interior está la capacidad de accionar para resolver esa situación ¿qué tenemos que entender con todo esto? que en la multiplicidad de los multi-universos tenemos que tomar nuestra propia realidad vos decís ¿cómo la tomo? con el sentir ¿dónde está el sentir? en el corazón el corazón tiene un campo de carácter electromagnético conecta perfectamente bien con nuestro campo cuántico y además que lo negaron históricamente y hoy lo tienen que aceptar existe un agujero negro de 3 nanomicrones que es exactamente igual al agujero negro que hay en el universo todo lo transforma en energía desde allí es donde nosotros terminamos siendo una conjugación energía que conjuntamente con el agua interna es donde bañamos todo nuestro interno y enviamos los mensajes que vienen grabados desde hace muchos años pero hoy cambiando la frecuencia porque vamos entendiendo el agua por ejemplo interna nuestra tiene la que somos el 75% el 80% cuando nacemos tiene la capacidad de grabar graba ya cuando nos están gestando ¿dónde gestamos? en el vientre de la mujer ¿en dónde? en una bolsa de agua en esa bolsa de agua ya nosotros cuando estamos en conformación desde la célula estamos recibiendo esa información si esa información está en contraposición al flujo energético universal y cuando naces se produce el proceso de parición y vas a sufrir consecuencias por eso pueden ser que tengas una situación de estadio de confusión a nivel mental que puedas también tener por ahí malformaciones que generes tu situación de enfermo porque la enfermedad en realidad no existe y que todo esto uno lo puede ir recomponiendo con el poder que tenemos en nuestra agua interna porque nuestra agua interna contiene silicio el silicio cuando se fusiona te produce el cuarzo que no desvía la luz nosotros somos luz y agua si tenemos agua y tenemos silicio por lo tanto el agua que tenemos internamente es un cristal líquido y la que bebemos que trae también información y tiene que ver para mantener el nivel de equilibrio de porcentaje de agua es distinto tomarla estructurada que arracimada estructurada es cuando la agitas rompes los racimos de agua no es decir la molécula de agua queda completa pero se se desprende de la otra el agua sí perdóname no no terminás si querés la idea pero con esta información que estás dando Osvaldo la impresión da que tenemos toda toda la máxima capacidad de o sea lo podemos entender cuando te escuchamos y es hasta resonamos con la información que vos decís sin embargo digamos no no logramos las personas que por ahí están enfermas o no logramos es como si estuviéramos atrapados en otra en otra circunstancia en otra historia no sé pero vos dijiste algo muy importante recién y que no es casual resonar nosotros estamos constantemente resonando como entidades energéticas que tenemos este holograma y todo lo que hemos hablado anteriormente entre nuestra luz y nuestro sonido que todavía no lo percibimos pero está hablame de nuestro sonido de nuestro sonido que todavía no lo percibimos pero está porque somos energía por lo tanto producimos sonido cuando nosotros vamos juntando dentro de esos dos campos la luz con el sonido entramos en frecuencia 528 que es hacia donde vamos claro pero Osvaldo cuando siempre se habla de 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 esto de encendernos ¿no? de desarrollar nuestra nuestra parte lumínica no se habla tanto la del propio sonido y me 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 gustaría que que hables un poco esto del propio sonido que si es algo como se percibe si está vinculado con la voz por ejemplo si es un sonido que yo voy a escuchar de otra manera digamos completamente diferente a los sonidos habituales con el sonido de nuestra voz nosotros emitimos energía también por eso si nos remitimos históricamente a la era de Jesús él dijo no es tan grave lo que entra por tu boca sino lo que sale de tu boca porque depende como lo invoques y este otro sonido que es producto de todo el juego energético que estamos generando nosotros todavía no lo percibimos porque estamos como un poco adormecidos pero ya lo vamos a comenzar a percibir para entenderlo fíjate vos que en nuestra conformación nosotros somos una gran macromolécula si somos una gran macromolécula somos más cantidad de átomos y en el núcleo del átomo tenemos partículas subatómicas las partículas subatómicas son todas importantes pero el neutrino tiene una importancia fundamental porque a nivel inconsciente nosotros lo llevamos a nivel de piel la frecuencia y es donde se produce el feeling la buena onda o la percepción que está conjugada con lo que también te activa el corazón pero este neutrino lo emite el sol como no tiene polaridad viaja en el universo graba la información universal y a nosotros nos traspasa un millón ochocientos mil neutrinos por segundo esa información está dentro de nosotros mira toda la capacidad que tenemos pero que ocurre no estamos acostumbrados a sentir tenemos que aprender a sentirnos escucharnos el interno porque afuera no hay nada todo está dentro nuestro y que no nos dé vergüenza porque por una pseudo culturalización mal llevada creemos que un pensamiento de amor que un pensamiento de sentir que transitamos planos de luz no los podemos indicar porque vamos a quedar como tontos ante la sociedad y esto es lo que tenemos que hacer el sentimiento interno manifestarlo porque lo comenzamos a generar con potencialidad y esta comunicación conexión que yo te dije uno cada cinco mil o uno con cinco mil imagínate en el tiempo que nos queda cuando logremos entender eso que lo vamos a entender porque ese es el fin y cómo empezás a hacer ese desarrollo de nuestras capacidades digamos hay un montón de técnicas pero cuál es el método que vos más recomendás para entrar en esta resonancia de la que estamos hablando sentiste ser sentiste ser y creete mirate en el espejo animate a mirarte con los ojos firmes en el espejo y decirte que te amas pero no esperes que el espejo te devuelva la imagen que vos querés ver de vos sino sos vos y vas a gestualizar el mensaje que querés ahí es donde te comenzás a sentir que simple lo ponés pero es más simple mirá yo te doy un papel que es lo que hablábamos nosotros días tiro limadura de hierro se desparrama te acordás que lo hablábamos sí tiro ese papel coloco otro papel le pongo un hilito de electroimán tiro limadura de hierro ¿dónde va a ir la limadura de hierro? hacia donde está el campo magnético del electroimán entonces dijeron ah mira ahí en la forma está el tema no ¿quién generó la forma? el campo entonces de lo que a vos te ocurre no está adentro ese es el campo que intenta modificarte por eso es que uno debe manifestarse más del sentir interno no ver si la ramita que tengo al frente se movió de derecha a izquierda tengo que ver cómo me muevo yo en mi propia realidad entonces la rama la de girar a la izquierda o a la derecha dirán que estoy hablando de tonterías bueno Jesús dijo bien clarito señores yo no soy sanador yo despierto en el hermano que comprenda la magia que tiene para poder sanarse y ahí tenemos todos los ejemplos aparecieron los milagros y hoy son aceptados los procesos de autosanación cuando uno presta atención a la sintomatología y comienza a ponerse en equilibrio internamente y comienza a decir corto barrera corto barrera corto barrera a los pensamientos que se nos vienen de toda esta vorágine que hay en el consumismo entras a parar el pensamiento y entra a subir tu integridad interna te comenzás a conjugar con la frecuencia universal y te sentí en forma maravillosa ahora el tema es mantenerlo y el tema y el tema otra Osvaldo es esa digamos porque vos nos pusiste frente a un espejo y que nos que nos miremos ¿no? y sin esperar esa devolución pero también el tema pasa con la interacción con el otro ¿no? donde digamos primero empezamos con nosotros ese intercambio con el otro y aprender a por qué no te debes a por qué no te debes una palabra vulgar por qué no te debes enganchar con la historia del otro tal cual porque no te debes nada es más no le haces un daño enganchándolo ni él ni él produce el proceso de reconocimiento de esa nación sino que vos tomás parte de eso y tu proceso de autosanación lo retrasas empezás a hacer pasos para atrás Osvaldo empezamos empezamos hablando de Erx y estamos hablando de esta digamos empezar a entender y a vivenciar quiénes somos ¿no? un poco con este relato que haces ¿cuál es tu rol? tu rol estás como como custodio de Erx dejame que ponga títulos estás como transmisor mensajero de Erx ¿qué quedó en tus manos? porque yo lo que percibí en ese encuentro que tuvimos en el Cerro Alfa a la noche ahora hace unos días atrás no hace tanto era que vos tenías como un intercambio muy fluido con los seres que se manifestaban en ese momento y vino a mi mente dije ¿cuál o qué legado ha quedado en tus manos un poco a partir de la salida de escena de Ángel ¿no? Sí mira el tema fuerte es que yo tuve la oportunidad de verlo a Saruma y cuando me pide la descripción de lo que estaba viendo y lo hago que ocurrió acá en el hotel previo a haber hablado más o menos el horario en que nos íbamos a encontrar con Ángel acá en el hotel porque yo venía viajando de Santa Fe donde estaba haciendo mi estudio universitario y cuando entro acá veo esa imagen que ya la había visto en el Cerro cuando me pide que la describa yo la describí pero estaba de vuelta en una situación que no me ponía muy cómoda cuando yo lo termino de describir pero fue como si me hicieran así se borró la imagen del ser que estaba viendo que era alto como ya lo describí anteriormente y se me presentó Ángel claro cuando Ángel me vio la cara que yo tenía y me dice vos viste a mi ser cósmico y ahí me oriné entonces me dice Ángel bueno que tenemos que hablar dejame que vaya y me cambie y nos ponemos a hablar y ahí Ángel me transmitió una serie de conocimientos y de compromisos y estaba dispuesto a aceptarlos yo simplemente lo que he hecho hasta aquí fue transmitir lo que ellos me están indicando que por momentos no resultan pero bueno es el compromiso tomado y lo siento como una pasión interna se nota mucho eso lo transmitís en cada una de tus palabras y acá todos están pidiendo a gritos que vuelvas que sigamos charlando parece mentira que ha pasado una hora de tiempo sin embargo me gustaría que dejaras como en esta en este primer encuentro que tenemos Osvaldo en cómo cómo estás visualizando el presente y cómo visualizas el futuro qué qué mensaje tenés sobre lo que pasa y lo que se viene de esto yo lo digo y como siempre lo que venga se ataja nosotros hemos salido del apocalipsis y hemos entrado en el holocausto ya vemos los movimientos sentimos los movimientos telúricos que son más frecuentes los cambios climáticos porque tenés calor pero si te pones a concentrarte vas a sentir unos ciertos por decirle y los de frío gélido que pasan tenemos el tema de la contaminación de las aguas tenemos el tema de todo lo que pasa en lo virológico porque tiene el proceso tiene la particularidad de transmutar como lo podemos hacer nosotros nos van a sacudir pero estamos preparados para superar en la medida vuelvo a repetir en que nosotros nos consideremos co-creadores y esto no tiene absolutamente nada que ver con el ego porque el ego es una palabra inventada el empoderamiento es una fuerza interna que tenemos nosotros que la conjugamos con todo nuestro diagrama energético y estamos en condición y en tiempo a pie firme pero a caminar acelerado de comenzar a desarrollar toda esa capacidad porque el solo hecho de vivir en Argentina que es tierra prometida fíjate que es un triángulo al revés y esto tiene que ver con lo que te manifiestan en algunas conjugaciones cuando uno se presenta a trabajar con las energías de Erx tenemos que irnos considerando que somos co-creadores si esto no fuera real yo haría una segunda una pregunta muy así un ejemplo muy muy sencillo fíjate la cantidad de operaciones de vesícula que hay hoy en día y el hígado no solamente filtra es un filtro de todo lo que comemos o tomamos es un filtro también de los enojos claro entonces cuando vos entras en un estado de enojo parecería como que el hígado ha cargado grasa le corresponde a la vesícula la función de accionar sobre eso cuando va a accionar no encuentra la materia encuentra la frecuencia entonces dice no no entrega y comienza a producir lo que son los cálculos te quitan la vesícula resolviste el problema pero en cierto momento en este lugar vos vas a sentir cuando te enojas como que un dolorcito te está marcando algo y te garantizo que si te sentás y te empezás a armonizar el dolor desaparece porque uno de los primeros que piensa si nos sacaron la vesícula no habrán dejado algo ahí no se lo empezará a desarrollar y te empieza toda la historia de lo que nos grabaron en los pensamientos cuando si te ordenás internamente el dolor desaparece quien te mandó la información el agua que está en tu interior que no la escuchamos Osvaldo dijiste que nos van a sacudir que animás a no sé si es prudente pero te animás a decir cuando empieza o si ya empezó o cuando va a tener intensidad porque la verdad que se viene escuchando esto y hay como una cierta preocupación pero lo que no queremos es transmitir preocupación porque acá la idea es entender en qué términos ponés esta sacudida y cuándo va a ser son los movimientos telúricos los cambios climáticos como decía hace un rato la contaminación de las aguas y evidentemente a la zona de Europa a la zona de América del Norte les va a tocar grandes movimientos a nosotros lo que nos va a tocar es un gran movimiento interno generado por intereses de desviarnos en el cambio y primero los primeros que vamos a pasar ese proceso somos nosotros los que vivimos como dicen ellos acá en Argentina pero ahí es donde más vamos a tener que trabajar el miedo porque si nos despojamos del miedo estamos con toda la potencialidad interna de sentir el amor por nosotros mismos porque cuando nosotros decimos gracias estamos indicando el agrado de ser y cuando decís gracias no solamente te estás perdonando sino estás perdonando a aquel que desde tu nivel de conciencia consideraste que te daño y que desde la psicomagia lo podés revertir por eso yo siempre dije Jodorowsky 100 años más por favor si hoy hubiese estado Ángela Cogranis Pedro Romagnó Jodorowsky Jodis Pensa Parice toda esta gente que está dando fuerte información para explicarte cómo te debes ir armando ¿no? Osvaldo ¿sabés qué? vamos a hacer otra agenda por favor tenemos mucho para hablar han venido con preguntas sobre un poco las bueno el rol de Romaniuk el rol de José Triguerini o varios seres también que han tenido en algún momento una diría yo participación o una presencia muy fuerte en estos temas lo cual lo dejamos para otro momento y yo ya te digo gracias yo te lo acepto pero en este agrado de ser maga realmente es infinito el placer de haber compartido este pequeñísimo presente porque lo que estás generando de viralización de información no por lo que yo informé porque sé que y he visto que entrevistás personas que están en esto también entonces esta misión es la que vale vos con tu equipo y con tu campo están entendiendo lo que están necesitando para que por estos medios vaya y no vaya la impostación de una voz para hacerte temblar y decir me voy a la mente todo lo contrario es una maravilla es todo luz es así Osvaldo no sé si tenés redes querés contarnos cuáles son tus redes si estás en redes no 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 estoy armando van a encontrar por ahí algunos este videitos o alguna charlita en la red cósmica seguramente te vamos a encontrar sin duda sin duda Osvaldo yo quiero agradecerte públicamente de verdad la amorosidad con que vos transmitís la generosidad que tenés en esto de darlo todo y el amor de verdad que se siente en esa experiencia de contacto con la que vos haces esté quien esté la verdad que lo quiero destacar y me alegra muchísimo haber sido parte de esa experiencia y por supuesto de esta y muchas otras más contigo así que esto queda abierto para continuar porque hay mucho que tenés para contarnos todavía mucho que queremos escuchar yo como último te diría que si en esto que hemos hablado me apareció vos me escuchás Magami perfecto en esto que hemos estado hablando si alguien pudo haberse sentido tocado y por ahí decir este loco que cosas está diciendo bueno yo le voy a pedir lo siguiente primero que vea si ese resonar no tiene que ver con algo que no puede resolver después sí este estiré lo que tenga que tirar y lo conversaremos y en lo particular con vos y esto no es un halago me maravilla hasta el día de hoy el encuentro del ser gracias a vos y a todo muchas gracias Obaldo muchas gracias gracias bueno hasta aquí llegamos hacemos esta primera etapa del programa con quien nos acompaña este ser que la verdad que ha dejado una impronta importante en los corazones de todos Obaldo Alie y hasta un próximo encuentro hasta un próximo chau chau bueno